Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Hoy amigos y amigas les estaré mostrando 7 plantas perennes en mi jardín. Estas plantas regresan año con año. En algunas plantas les diré verbalmente qué tanto resisten de temperaturas mínimas y en otras les voy a poner en la pantalla cuánto resisten. Temperaturas máximas. Acá en Houston las temperaturas de vez en cuando pueden pasar de los 100 grados pero no tan pero tan caliente verdad como en otras partes que yo sé que están teniendo una ola de calor de temperaturas de 120 hasta 130 grados Fahrenheit que son no sé yo como 50 grados Celsius entonces temperaturas así de calientes no estoy seguro si las resistirían estas plantas pero podría experimentar a mí me encanta experimentar a ver qué tanto resisten. Ahora bien quiero confesarles algo amigos y amigas hace 5 días me hicieron una cirugía de una hernia y bueno esta semana he estado en reposo he salido muy poco al jardín salgo por la mañana a dar una vuelta y luego a la tarde doy otra vuelta pero si he estado reposando ha sido un poquito adolorido pero cada vez me siento mejor acá me tienen bien consentido creo que me van a echar a perder porque no quieren que haga nada pero bueno no creo verdad pero bueno esta introducción ya se hizo súper pero súper larga que les parece si comenzamos y yo espero disfruten de este vídeo comencemos. Para empezar tenemos esta planta conocida como Rose of Sharon y es un tipo de hibisco en la etiqueta dice que resiste temperaturas frías de hasta menos 20 grados Fahrenheit que sería como menos 28 grados Celsius y vean acá tenemos estas flores que este día sí que abrió masa ya podemos ver esta y si he estado disfrutando de flores todos los días de esta plantita es una belleza vean por acá por acá tenemos la primera floración de este hibisco perenne vean qué preciosidad amigos y amigas el año pasado tenía dos tropicales y con él con la helada que tuvimos se me secaron pero este es perenne este es nativo si no me equivoco de los eeuu o de norteamérica y si resiste bastante frío y vean esta preciosidad de flor esta es la primera que abre acá vienen una dos tres que estarán abriendo próximamente y acá otros más así que es muy emocionante mirar esto vean qué maravilla de flor vamos a ver si siempre la comparo con mi mano ahí está es una preciosidad así que es mira acá está tiene más que vienen en este tallo acá y acá fija esa la riego si no llueve la riego por lo menos cada día de por medio porque si con el calorón se marchita en estas hojas y no queremos que los capullitos se vengan para abajo porque también se se deshidratan y se pueden caer así que si hay que mantenerla hidratada y acá recibe aproximadamente cuatro horas de sol esta flor es nativa parece que de texas y del norte de méxico no estoy completamente seguro pero es como que si fuera un hibisco porque estas florecitas hablen en la mañana durante todo el día pero ya en la tarde se se cae y está me encantan estas florecitas me encantan creo que voy a poner más son bien resistentes también aguantaron esa gran helada nevada que tuvimos ven allí esos capullitos que estarán abriendo próximamente a pesar que esta vez te cree meros recibe sol acá por eso lo puse acá porque yo sé que recibe mucho sol como cuatro horas de sol y eso le encanta y es bastante resistente a la sequía esta plantita cuando estas ramas se alargan así a lo largo de la flor de la rama van haciendo estas florecitas y se mira muy bonita parece como que si fuera una diadema así que es muy emocionante esta mañana amaneció con 5 abiertas 5 florecitas abiertas vean qué preciosa se mira maravillosa y las gailardias de allá atrás también muy bonitas lo único que con la lluvia bueno una ya están perdiendo sus pétalos susana de ojos negros o nombre científico rudbeckia esta planta es una maravilla en el jardín amigos y amigas para mí es una emoción total mirar la en floración solamente florece una vez al año y es un espectáculo esas flores resaltan desde cualquier punto del jardín vean allí esa esa flor acá la rodean unas flores pequeñitas amarillas pero ya se le están pasando es una belleza miren esta esta sale un un poco diferente pero igual es preciosísima allí tenemos más acá recibe bastante sol hasta las 6 horas de sol en el verano y acá la podemos ver todavía le faltan estos acá cuando está sin floración las hojas se tienen a marchitar porque esas flores absorben bastante energía así que se tiene que mantener bien hidratada y acá podemos ver eso amarillo alrededor eso la hace muy atractiva también y vean lo que hay por acá todos los años siempre hay varias mantises religiosas haciéndole guardia miren allí a esa ellas son carnívoras y se comen las plagas que podrían comerse a la susana de ojos negros que acá podemos ver miren tenía un gusanito ahí vemos algunas hojas comidas así que ellos son los guardianes miren se puso se movió bueno dejémosla en paz ya han pasado varios días y los botoncitos que no habían abierto en la primera toma que les mostré ya abrieron aunque todavía tiene más por abrir pero ahora sí se mira más llena voy a pasar así para que disfrutemos de esta belleza si ahora sí se mira con más flores más frondosa y ahorita les voy a mostrar otra que sembré recientemente y que también es perenne así como esta y miren aquella ternurita miren aquella rosita miren sembré esta es una echinacea y esta también es perenne esta regresa año con año y como en este esta sección da bastante sol es el lugar perfecto para ella cuando la compré estos pétalos no habían abierto pero ahora sí vean qué belleza y acá tiene más esta es de una variedad que no crece tanto pero prácticamente requiere los mismos cuidados que la variedad la original vean qué belleza agastache esta es una planta perenne así como el hibisco perenne que les mostré regresa año con año el año pasado lo sembré en el otoño y en el invierno se secó pero cuando empezaron a calentar las temperaturas empezó a crecer poco a poco y vean cómo se ha puesto de grande está en su pleno momento esa es como su flor principal diría yo y acá están estas más pequeñas es una planta bien interesante me encantan las plantitas que son así este con esas varitas florales o espigas y está repleto de esas flores acá recibe aproximadamente cuatro o cinco horas de sol hasta que siempre cuando veo el encuentro abejitas atrae polinizadores y eso para mí es maravilloso vean esa dándose allí un banquete igual que la salvia siempre pasa con abejas vean qué ternura acá en mi jardín de houston la salvia es perenne vean esas flores es un color súper pero súper radiante y todo el tiempo una vez empieza a florecer se mantiene así florecida y también se mantiene con polinizadores así como ese que está revoloteando vean qué ternura es un imán atrayendo abejas es un imán atrayendo abejas y es de fácil mantenimiento acá recibe bastante sol y bueno cuando está haciendo mucho calor trato de regarla porque las hojitas le avisan marchitándose que necesita riego varias fuentes mencionan que resiste temperaturas de 0 grados fahrenheit que sería aproximadamente menos 17.7 grados celsius o sea que si resiste bastante frío está agradable el pasto rambo se siente bien el pasto si 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 travieso y bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el video del día de hoy yo voy a seguir acá reposando ahorita me voy a poner a caminar un poquito porque recomiendan los doctores recomiendan caminar para que así el proceso de recuperación sea sea más rápido aunque claro no no empezar a hacer cosas que uno normalmente hace poco a poco así que si voy a tomar las cosas con calma reposar y un poquito verdad de caminar y bueno es todo lo que tengo yo me seguiré cuidando y ustedes siempre piden por mí así que yo les doy gracias por todos los cariños amigos y amigas de verdad que para mí son muy especiales si le agrado este video desea regalarme un me gusta bienvenido este me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos se me cuida muchísimo por favor y nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima